4 jugos naturales para la resaca Hola, mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo de mi parte. La resaca es algo por lo que todos hemos y seguimos pasando, ya que siempre hay ocasiones en las que nos provoca consumir copas de más y después sufrimos las consecuencias. No obstante, esas consecuencias, llámese la resaca, pueden ser aliviadas con estos 4 jugos naturales y es de lo que te hablaré a continuación. ¿Por qué jugos naturales? Estoy consciente que existen muchos medicamentos y soluciones farmacéuticas que han recomendado en casos de resaca. Sin embargo, dichos medicamentos en ocasiones pueden resultar costosos, en otras pueden resultar ineficientes y en otros casos más pueden resultar contraproducentes. Estos 3 potenciales problemas pueden ser solucionados con un tratamiento basado en jugos naturales, dado que son baratos, totalmente eficientes y sin ningún efecto adverso. Por otra parte, los jugos naturales también tienen muchos beneficios para la salud, así que llevas una relación de ganar-ganar con los mismos, sea cual sea el caso. Jugo de naranja y plátano Para ello vas a necesitar jugo de media naranja junto a un plátano maduro. La realización es muy sencilla, ya que solo deberás ligar el jugo de naranja con el plátano. Se recomienda que bebas este jugo en periodos de ayuna, esto quiere decir después de que te hayas despertado. La naranja es una fruta rica en vitamina B6, y esta vitamina en especial aporta propiedades que permitirán aliviar, aunque sea ligeramente, los síntomas asociados a la horrible resaca. Por otra parte, este jugo también es rico en antioxidantes que ayudarán en el proceso de depuración. Jugo de cebolla, tomate y pepino Para ello vas a necesitar Medio vaso con agua Dos cebollas Un tomate Dos pepinos Y algo de aceite de oliva El primer paso es lavar todas las verduras para que posteriormente las piques en trozos y las agregues al recipiente de la licuadora. Una vez hayas hecho eso, solo quedará añadir el agua y el aceite de oliva. Deja que la licuadora haga lo suyo y bebes todas las mañanas y antes de irte a dormir. Probablemente el sabor no es el fuerte de este jugo, sin embargo, sus propiedades depurativas y diuréticas compensan dicho sabor, ya que serán útiles en el proceso de desintoxicación y permitirá barrer con cualquier residuo alcohólico en tu organismo, aliviando así la resaca. Jugo de fresa y kiwi Para este jugo vas a necesitar 5 fresas, 3 kiwis y medio vaso de agua. En primer lugar, deberás enjuagar las fresas y los kiwis, luego deberás pelarlos y cortarlos en pedacitos que posteriormente serán añadidos a la licuadora. Ahora bien, agregas el agua y mezclas hasta obtener la consistencia deseada. Puedes beberlo todas las mañanas. A diferencia del jugo anterior, este sí posee un sabor que ni te cuento. Asimismo, sus beneficios tampoco pueden ser menospreciados, dado que su contenido de fibra y antioxidantes permitirán aliviar cualquier afección estomacal o intestinal relacionada con la resaca. Jugo de remolacha y zanahoria Para ello vas a necesitar media remolacha, dos zanahorias, un apio, una naranja y medio vaso de agua. La limpieza de los ingredientes es esencial, así que una vez la hayas realizado, deberás cortar en pedazos las zanahorias, la remolacha y el apio. Luego adicionarás a la licuadora. Asimismo, te sacas el jugo a la naranja y lo agregas a la mezcla, junto con el agua. Licúas y bebes antes de irte a dormir. Si bien el hígado tiene sus propios mecanismos para la depuración general de tu cuerpo, dichos mecanismos pueden ser potenciados con el consumo de remolachas y zanahorias. Es por ello que este jugo estimulará la función hepática, lo que acelerará el proceso de eliminación de toxinas y acabará con la resaca en un abrir y cerrar de ojos. Contraindicaciones. Si bien la resaca puede ser aliviada o tratada naturalmente con estos magníficos jugos, te recuerdo que la verdadera solución y recomendación es no consumir alcohol en exceso, dado que puede ser muy nocivo para la salud. Por otra parte, también te comenté que estos jugos naturales tienen muchos efectos positivos para la salud, por lo que no deberías consumirlo solo cuando tengas resaca, sino que deberías incluirlos en tu dieta diaria. Y ahora que conoces estos 4 jugos naturales para la resaca, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!